suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos partido crucial hoy de liga en las palmas sólo nos vale la victoria para seguir luchando por esta liga y más sabiendo que nuestros máximos rivales ayer el madrid y el girona pues han ganado así que vamos a por ello vamos 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 venga chavales vamos 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 bien buena tío que hace tío venga venga vamos vamos ya empezamos ya empezamos ya empezamos con las malas decisiones ya empezamos vamos 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 ya 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 empezamos ya empezamos con los regalitos que vienen los reyes ya empezamos con Por favor, tío. Punde, tío. Pues dale ese regalo a las palmas. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Cuidado, cuidado. Bien, tío. Buena. Buena. Vamos. Ay, 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 ay. Nada, 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 nada. Nada, nada, juega, nada. Pero Valde, tío, ni un balón bueno, Valde. Ni un balón bueno, tío. Pero qué conmigo te pasa, tío, últimamente. Eras el mejor lateral del mundo, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, un poco de cabeza. Vamos. Lo que faltaba, tío. Me cago en la puta, tío. Lo que faltaba. Cancelo lesionado. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Lo que faltaba, tío. Que vienen partidos importantes y se va. Cancelo lesionado. Lo que nos faltaba. Cancelo lesionado. Y viene lo serio ahora mismo. Lo que nos faltaba. Cuidado, tío. Ay, 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 ay. Venga, vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Por el momento Cancelo, al parecer, puede seguir. Cruzamos los dedos. Vamos, Valde, vamos, vamos, tío. Buena, buena. Buena. Vamos, vamos. Nada, nada. Echamos el balón para atrás con las palmas, tío. Nos va a la persiana. Echamos el balón para atrás. Lo mismo de siempre. Llegamos al área y echamos el balón para atrás. Se nos apagan las luces. Llegamos al área y se nos apagan las luces, tío. Esto es increíble. Puntan las palmas. Oye, 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 oye. Están las palmas llegando con más peligro que el Barça. Ver para creer. Ver para creer, señores. Están las palmas llegando con más peligro, ¿eh? Ver para creer. Nada. Cancelo roto. Lo que nos faltaba. Cancelo roto y encima rodilla. A ver, alcance la lesión. A ver qué pasa con la lesión de Cancelo. Vaya mala suerte estamos teniendo con las lesiones. Vaya mala suerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esto qué es? ¡Marca las palmas! ¿Esto qué es? No, no lo puedo creer. No me lo puedo creer. No sé qué cojones está pagando. No sé qué cojones está pasando a este equipo, de verdad. No sé qué cojones, no sé qué cojones está pasando al Barcelona. Es que es increíble. Es que es increíble lo de este equipo. Se adelanta a las palmas. Vaya sufrimiento, tío. Vaya sufrimiento. Los culés no merecemos este sufrimiento. No lo merecemos. Es que no lo merecemos. No merecemos esto, tío. Pero, Ferran, tío. ¿Cómo no puedes marcar esa, Ferran? ¿Cómo no puedes marcar esa, Ferran? Esa la marco yo. Esa la marco yo. ¡Ay, ay, ay! El tiburón. El tiburón, dicen. El tiburón, dicen. Claro. Vaya vergüenza. No nos dura la pelota ni dos segundos. Ni dos segundos nos dura la pelota. Una auténtica vergüenza mundial. A mí me da que los jugadores ya no confían en Xavi, ¿eh? Me da que, vamos, ya no confían en él. Así de simple. Minuto 30 de partido. Ni un solo disparo. A portería del Barcelona. Juzguen ustedes mismos. Vergüenza de partido. Uno más. En su mala lista. Vaya vergüenza de partido. Vaya auténtica vergüenza de partido. Está haciendo el Barcelona. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Estoy, vamos, me quedo sin palabras ya. Ya me quedo sin palabras. Ya me quedo sin palabras. De verdad, ¿eh? Prefiero callarme. Es una barbaridad. Esto no es justo, tío. No es justo lo que está pasando. No es justo. La porta, la porta se tiene que mover, ¿eh? La porta tiene que reaccionar, ¿eh? Nuestro presi tiene que tomar decisiones. Da igual el resultado del partido de hoy. Da igual. Pero la porta tiene que tomar decisiones a partir de esta noche. Ahí lo dejo. Sin Tomás. Y un equipo sin alma que ya no cree en el entrenador. Ya no cree en el entrenador. Ya no cree en el Xavi. Ay, 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 ay. Vaya regalito de Munir. Era el segundo, tío. Era el segundo. El equipo está roto, ¿eh? El Barça está prácticamente roto. Roto. Si es que llevo diciéndolo meses. El problema del Barça es táctico. El problema del Barça está en el banquillo. Si da igual el resultado de hoy. Da igual que el Barça gane, pierde, empata. Eso da igual. El Barça tiene un gordo problema. Un problema bastante, bastante gordo en el banquillo. Nos pide un equipo con oficio. Y nos mete en 5-6. 5-6-7 también, ¿eh? Como está el equipo. Ahí lo veo. En toda la primera parte, ni una sola ocasión del Barcelona. Ni una sola ocasión. En toda la primera parte. Esto es alucinante. Yo creo que nunca pasó en la historia del Barça. Que llevo viendo al Barça. Más de 30 años, desde que era chiquitito. Y nunca he visto esto. En toda la primera parte, ni una sola ocasión. Señores. Buena gol. Gol. Vamos. A la desesperada, sin ninguna táctica. Pero bueno. Hemos empatado el partido. Vamos a ver qué pasa. Vamos a... Pero vamos, que el Barça no está jugando a nada. A la desesperada. Araujo de lateral izquierdo. Pero vamos, un caos total. Minuto 66 del partido. Y parece que el Barça está jugando un poco mejor. Vamos. Ojo. Minuto 71. Xavi saca Lewandowski. En mi opinión, lo señala claramente. Ojo. Minuto 73. Y sale Vitor Roque a calentar. Vamos. Ojo. Momento histórico. Minuto 77 del partido. Sale Ferran Torres. Y entra Vitor Roque. Vamos. Penalti. Penalti. Vamos. Penalti. Penalti. Hostia, qué... Vamos. Momento muy importante de la temporada. Súper importante ahora. Vamos. Gol. 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 Remontada. Vamos. 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 Victoria del Barcelona. In extremis. Eso sí. Pero el equipo... No juega a nada. No jugamos a nada. Esto... Hay que cambiar cosas. Yo sigo insistiendo. Sigo insistiendo que hay que cambiar cosas. Y en mi opinión, el problema está en el banquillo. Con este partido. Jugamos como el partido de contra las palmas. Si jugamos así, por ejemplo, contra el Girona o el Real Madrid. Perdemos seguro. Vamos. Una derrota segura. Así que... Pese a la victoria de hoy, yo creo que hay que cambiar. Hay que cambiar. Esto ha sido todo por hoy, amigos Jules. Muchas gracias. Y nos vemos en mi próximo vídeo. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias.